¿Estás vacunado o no te vacunaste? No, me voy a vacunar pese a que soy persona de riesgo. Tengo por unos días, hasta el viernes, 75 años. El viernes voy a tener 76. Estoy anotado, por supuesto. Y justamente con los concejales del bloque que integro, del bloque peronista, y el personal que tenemos a cargo con nosotros, nadie está vacunado. Lo mismo estamos todos esperando en el cuerpo de bomberos, donde ya está todo preparado para el cuerpo activo de bomberos, personal de riesgo, que han trabajado siempre. Nadie de comisión directiva lo va a hacer únicamente cuando le corresponda. Así que a ese, creo que fue un vecino, o muchos que preguntaron, me lo pueden hacer a mí. Yo ando todo el día en la casa. He dejado la bicicleta por cuestiones de salud. La mañana estuve todo el día. Saben dónde vivo, porque vivo siempre en el mismo lugar. Y si tienen realmente esa preocupación y quieren sacarse realmente la duda, que tienen todo el derecho, pueden llegarse a mi casa, llamarme, le puedo mostrar papeles, si quieren, no sé qué darán, pero para que se queden tranquilos. Está muy bien. No hay ningún concejal vacunado. Carlos, ¿y cómo te pega? El bloque peronista. Yo estoy hablando de nuestro bloque y del personal que trabaja con nosotros. ¿Y cuál es tu posición con respecto a esto que se vacunó este artista, Tiburón Valdés, 38 años, de la municipalidad? ¿Cuál es la posición? Monzón dijo que está en contra de la vacunación BIT. ¿Vos tenés algún racionamiento parecido? De hecho, esa palabra de vacunación BIT, es de las personas para ir dándole mayor trascendencia a la Greta, que es lo único que lo puede seguir manteniendo vivos políticamente. Tenemos un caso realmente claro y conciso acá en Capricán, con la concejal Paulini, que ya presentó también esa palabra, que llega profundamente a las conciencias. Alguien que puede hacer cualquiera, puede hacer alguna apreciación de algo, pero el caso de la concejal Paulini tendría que tener altura moral después de haber conducido 16 años a esta ciudad, del cual con ese frente cívico que tuvo peronista y todo, que dirigió ella personalmente con el exdiputado de Adomo, del cual llevaron a la miseria y al atraso total a la ciudad de Capricán Mermúdez. Y con el pedido de informe de Robert, está bien, hace 12 años estuvo en la provincia, lo ligado al gobierno provincial en Santa Fe, lo trajo una cunita a la ciudad. Pero el peronismo es maravilloso, ha logrado que le vuelva la lengua, porque ahora lo escucho dos por tres, soy docente, siempre de Itanaldo, y aparte ando, veo los periódicos, hablan, hablan hacia adelante, porque si uno realmente político o que realmente está preocupado por todo lo que nos está pasando, a veces hay que saber mirar para atrás también, hay que saber mirar para atrás, porque ahí es por donde se puede ir elbanando las nuevas ideas y no cometer los mismos errores que se han cometido. Así que, con respeto a... Los conozco, son... Los conozco, es su actividad, y si es personal que está trabajando en salud, y le corresponde. Ahora, la edad es justamente el boomer, que debe ser un boomer, que utiliza esta gente, esta gente que no tiene partido, lo que tiene es la finalidad de que no avancemos en nada. Hace poco, hace un par de seis meses, siete, salían a la calle sin barbijo, sin nada, rechazando todas las medidas del COVID. Ahora exigen que se vacune a todos, que hay que vacunarlos a todos. No se puede cambiar en tan pocos meses la óptica de la situación que está viviendo el país. ¿Cómo se cambia tan fácilmente? Carlos, te doy la derecha en cuanto a especulación, oportunismo político de la oposición, en este caso, para pedir mañana una sesión extraordinaria, o el tema de Robert, que fue funcionario provincial. Te doy la derecha. Ahora, ¿cómo crees que le puede caer al abuelo de 80 años, que todavía no fue vacunado, que no es ni peronista, ni radical, y ve que por ahí, por la proximidad, puede haber alguien que recibe antes legalmente la vacuna cuando hay otros esenciales que están más en la trinchera como para recibir la vacuna? ¿No te hace ruido eso? No, por supuesto, y porque lo agitan cada vez más. Lógico, lo más fácil, lo más sencillo es ir a condenas sociales. Va a ser en todos los órdenes de la vida, en todos los órdenes de la vida, en todos los órdenes. Y lógico, pero dentro de las personas que han trabajado en el tema de salud, y le va a haber de 35 a 38 años, y lógico que yo quiero que, como digamos, han vacunado a mí, yo tengo hermanos mayores, tengo todo, y estamos esperando cuando nos llegue realmente de todo. Pero hay personas que están y han estado y siguen estando en el frente de la batalla. Entonces, si tienen unos años de menos y hay que vacunarlo, hay que vacunarlo. ¿Vos crees que Don Adelo, siendo empleado administrativo, está en el frente de batalla esencialmente para ser vacunado? Sí, no, no todos los que han trabajado ahí. Es todo. De hecho, más o menos conozco la lista de los que se han vacunado. No hay ni uno que no esté todo el día metido en el área de salud, no solamente administrativo, porque yo lo he visto que han ido a buscar vacunas, llegar y organizar con lo poco que han tenido de vacuna, recorriendo también las escuelas en todo esto. O sea, que están todos permanentes. Yo creo que sí, administrativo, puede ser alguien que esté a lo mejor en una oficina, pero también está expuesto a todas estas cuestiones. Pero no hay que... Esto es realmente conceptualmente es el equilibrio entre una buena persona y hacer una mala persona si te vacunaste. y tu riesgo desapareció porque sos relativamente más joven. Entonces vamos a la sensiblería de que es mayor esto, de que es ilógico que hay que vacunar a los mayores y hay que vacunar al caso, por ejemplo, coincido con Monzón, también coincido en el sentido de los empleados municipales, de todos los empleados que están trabajando no solamente en la parte pública, porque también dijo que en la administración salud privada no vacunaron y en la parte estatal sí. Bueno, ayer hemos tenido quejas permanentemente en Buenos Aires en Capital Federal donde el que tenía la prepaga a eso no lo hacían ir al Lunapar no vacunaban. Y al resto hizo dos colas de cuadra exactamente. ¿Cómo? Y el resto hizo dos colas de cuadra al rayo del sol en frente al Lunapar. Exactamente. Ahora los grandes medios los grandes medios los que inventaron la palabra BIT guardaron la lengua. Guardaron el calificativo BIT lo guardaron. El caso por ejemplo rápidamente no me extraña la conseja Paulina y Luzoca en Capital Bermuda. Mañana va a haber quórum en el consejo o va a haber sesión extraordinaria. Tengo que hablar con mis compañeros de todos para mí nosotros un tema realmente importante la vacunación de continuar con los docentes con los empleados públicos con todo lo que corresponda a todo de la vacunación es permanente yo creo fue muy clara la doctora la directora del hospital están permanentemente permanentemente esperando también la planificación de la provincia porque no es fácil de la provincia Gracias.